Buenas tardes, señoras, señores. Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva sesión de Cálculos Básicos en Ingeniería Química 2. Me saluda su profesor Pablo Araujo. ¿Me pueden escuchar? Buenos días, Inge. Sí se lo escucha. Buenos días, Inge. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Qué tal les fue en la prueba de ayer? Quiero escuchar de su propia voz. ¿Qué tal les fue? Vale. No me dicen absolutamente nada. Caramba. Bueno, pues vamos a compartir la pantallita y vamos a ver los resultados de las premitas. Bueno, no fue ayer. Ustedes paralelo 1 dieron el lunes. Perdón. Perdón, 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 perdón. Inge, disculpe, algunas chicas me habían comentado que tuvieron como unos problemas en algunas preguntas y creo que querían decirle acerca de eso. ¿Problemas de conexión? ¿Problemas de conexión? ¿Problemas de conexión? Outro. Problemas creo que con el resultado más o menos. No sé, querían, creo que revisar juntos. Ya, ya, claro. Sí, sí, correcto. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tenemos el sistemita de aula virtual. Eso. Vamos para adentro. A ver, cálculos básicos de ingeniería química, asistencia paralelo primero, lección programada de prioridad, perfecto. Y hoy hacemos feedback de la lección. Ajá. De la lección, reclamos. Comentario. Ajá. Déjenme, déjenme callar esta cosa. Ya, callar esta cosa. L, error. Error, 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 error. Acá, con los básicos de ingeniería química, asistencia primer paralelo, paralelo de la mañana. Y, ah, no sé si se graba. No sé por qué sale error si es que se graba realmente. Bueno. A ver, vamos a ver, vamos a ver su prueba. Esto de aquí, no sé. Según los resultados que yo estaba viendo, soy sincero, está súper bien. O sea, ejercicios sencillos, ejercicios fáciles, de las cosas que hemos visto, nada del otro mundo. Y se podía ver, según los resultados, ¿no es cierto? Pues, de que les fue, en mi apreciación, bastante bien. Pero, claro, siempre pueden haber, eh, reclamos y esas cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver de qué se trata esto. Intentos 45. Intentos súper bien, ¿no? Fíjate, son 45 personas en el curso y solo en las pruebas llegan a los 45. Bien. Entonces, verán, primero aquí lo que veo yo como profesor es esta distribución de las notas. Mientras más alta sea la barrita, son más personas que están aquí con estos valores. Entonces, fíjate, 19 personas de 16, 17, más 14 personas, 19 y 14 es 33. O sea, es más de la mitad del curso que está un poco un promedio superior a la media para aprobar, que es 14. Y, pues, claro, tienes distribuciones aquí pequeñitas, ¿no es cierto? Fíjate, dos personas entre el 4 y el 5, una entre el 7 y el 8, dos entre el 8 y el 9, una entre el 11 y el 12 y dos entre el 13, 12 y 13. Entonces, si tú ves aquí la forma de la curva, está, es una distribución sesgada hacia la derecha, ¿de acuerdo? La media está más o menos por aquí, por el 14. Y fíjate cómo la curva está sesgada hacia la derecha. Por tanto, yo les veo valores bastante normales. Les veo valores bastante normales de los resultados de la prueba. Ahora bien, veamos las estadísticas que nos arroja el sistema. Fíjate, estadísticas de la prueba. Entonces, aquí hay dos parámetros que nos guían a nosotros como profesores. Es decir, bueno, a ver, por un lado están las notas, sí, correcto, tenemos una curva sesgada a la derecha, vale, excelente. Pero veamos realmente cómo se comportaron esas preguntas, ¿sí? Y fíjate, aquí ves tú dos barras, ¿no es cierto? La barra de color violeta es el índice de facilidad y la barra de color naranja es el índice de eficiencia discriminatoria. A ver, ¿qué es esto? ¿De acuerdo? La barra de facilidad marca, ¿no es cierto?, cuán sencilla ha sido la prueba comparando los resultados versus la media y versus la calificación aprobatoria. Entonces, si tú ves, ¿no es cierto?, la mayoría de preguntas, cualquier cosa que esté por sobre el 70% en facilidad, significa de que el examen ha sido bastante sencillo, ¿de acuerdo? Si estuvieran por debajo del 70%, dijera, uy, esto está especial. Y por menos del 30%, ya según el sistema, nos indica de que las cosas están difíciles. O sea, de que realmente les costó mucho trabajo el examen. Pero yo veo, ¿no es cierto?, de que fíjate, está 77, la segunda producta 75, la tercera 81, esta ha sido de las más fáciles para todos, la cuarta 82 y esta de acá 70, o sea, la que más relativamente problemas les pudo causar es la última, ¿no? Ya, entonces veo yo de que el examen ha estado sencillo, fácil, o sea, está por sobre el 70%, eso es bastante bueno. Si tuviéramos valores por debajo del 30% en facilidad, yo dijera, ah, caramba, se me pasó la mano en los ejercicios, qué complicado estuvo, qué mala gente, etcétera. Bueno, y otro valor que me dice mucho es la eficiencia discriminativa, que son las barras que tú ves aquí en color naranja. Entonces, claro, la pregunta más sencilla, que fue esta del 81, si esta de acá, no tiene una barra naranja, ¿y eso qué significa? Significa de que esto no me permite saber cuán efectiva es la prueba para poder separar a los estudiantes entre los que estudiaron, los que no estudiaron, los que copiaron y los que sí copiaron, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sí fue, esta pregunta está mal diseñada, o sea, deberíamos, debería yo cambiar este tipo de preguntas. Pero fíjate, la primera pregunta con un 40% de eficiencia, la última con el 34, estas preguntas bien buenas, son buenas preguntas, porque me permite decir, mira, puedo discriminar entre los que copian y los que no copian, los que estudian y los que no estudian, ¿vale? Ahí estas dos, la segunda y la cuarta, un 12% es poquita eficiencia, se pide que esto siempre esté por encima del 25, 30% para poder clasificar bien a nuestros estudiantes, y esta dice el porciento algo, ¿no? Entonces, yo debería mejorar en la tercera pregunta. Bien. Esto por un lado, ¿de acuerdo? Esto por un lado, entonces digo, ve, no les ha ido mal, tienen buenas notas, a excepción de las curvas que están gladiadas hasta la izquierda, ¿verdad? Mis deficiencias de, de cómo es esto, de, mis deficiencias de facilidad y discriminativa están bastante bien, me ayudan mucho ver cada una de las preguntas, fíjate, aquí puedo ver cómo les sortean, ¿no es cierto? Entre cada una de las preguntas, fíjate, las variantes, son 100 variantes para cada una de las preguntas, que es bastante, ¿no? Mira, entonces, prácticamente todas tienen un 100% de facilidad, digo, eh, o sea, les ha ido bien, les ha ido bien. Entonces, yo, a juzgar por estos resultados, soy sincero, en las pruebas, me dicen de que, bueno, les ha ido bien numéricamente, ¿de acuerdo? Les ha ido bien numéricamente, no estuvo difícil, ¿verdad? Y, pues, estamos bien. Ahora bien, chicos, y en esto también tengo que ser muy enfático y muy claro, ¿de acuerdo? Ustedes deben haber visto de que la prueba solo les decía los puntos que tenían, no si es que estaban bien o si es que estaban mal, ¿vale? Esto lo hago por la sencilla razón de que ya descubrí en los semestres anteriores que lo que hacían es, entre tantos estudiantes que suelen tener cálculos básicos, suelen, cuando les ponía yo en las pruebas, que les muestre cuál es la respuesta correcta, eso causaba de que, pues, se vayan tomando fotografías, capturas de pantalla de las respuestas correctas de las pruebas, y eso se transformó como en un documento PDF que se reparte entre todos los estudiantes, a tal forma de que todos tienen ya las respuestas correctas de las pruebas. Entonces dije, no, pues, esto no está bien. Y lo que hice siempre a los cuestionarios es ponerles que no les marquen las respuestas correctas. Vale, perfecto. Y ya está, ¿no es cierto? No puedo evitar que copien, definitivamente no puedo evitar que copien. Y esto se ve, se ve claramente porque, y esto se ve aquí en los intentos, que hay muchas personas que toman el tiempo normal para hacer la prueba, ¿no es cierto? Que estaría por sobre los veinte y pico de minutos. Pero se ven también casos de estudiantes, de compañeros, que toman cinco minutos. Diez minutos y así ya, ¡pac! Toda la prueba y sacan veinte. Entonces uno dice, bien, ¿no? O sea, que súper bien estas personas. ¡Qué cara! ¡Por favor! ¡Qué excelente que lo hacen así, ¿no? Pero claro, en esos, hay personas que en dos, tres minutos ya resuelven toda la prueba. Y eso no nos dice el sistema. Entonces uno dice, mmm, 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 amaguen por lo menos. O sea, demórense un poquito más. Si ya tienes la respuesta, amaguen por lo menos. No me hagan saber de que tienen el banco de preguntas, ¿no? Ya. Eso. Eso básicamente desde mi punto de vista, si es que alguna persona tiene, ¿cómo es esto? Dudas de su examen, profe, algo hice, no sé qué pasó, etcétera, lo podemos revisar. ¿De acuerdo? Otra de las cosas que me llama, y que tengo que decir, o si lo digo públicamente, ¿no es cierto? En función de todos los semestres que hemos estado tras las cámaras, así de manera virtual, es que esas consideraciones, ¿no es cierto? De que profe, justo el instante en que estaba dando la prueba, justo ese rato se me cuelga el internet, o justo ese rato perdí la conexión, o no sé qué pasó, algo hice, qué pasó, no sé, ¿qué podemos hacer? La respuesta es nada. No podemos hacer absolutamente nada. Si no estás conforme con eso, pues, ya te digo, siempre tienes el camino de enviar a rectificación al consejo de carrera, o a la dirección de carrera, pides que se te rectifique tu examen, ¿no es cierto? Y ya está. Pero ya te digo, en mi caso, ya te digo, no les atiendo ninguna, ninguna de las, estas de que vea, profe, justo ese instante, yo estaba haciendo normal, sin hacer nada, y POG se cuelga, POG se cierra, POG no funciona, y no sé qué pasó, yo estaba poniendo con punto, con coma la respuesta, y ya salió mal. Salados. Ay, sí, salados, 100% salados. Uy, qué injusto es el profe, sí. Y ya te digo, la experiencia en la, en la, en la, en la, en el mundo virtual me ha llevado a, a tener estas, estas decisiones, ¿no? Estas, estas, estas cosas. Ya. Entonces, dicho todo, esta introducción de mi parte, no sé si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, alguien que quiera revisar su examen, abrimos el examen ahorita con la parte de compartida, y listo. Dígame, don Gerardo Giovanni. Buenos días, Inge. Sí, tenía una duda, es que había mandado también mi prueba, y no sé qué pasó, no sé si podríamos revisarla, porque, o sea, tengo parcialmente bien algunas preguntas, pero las otras no, entonces quería ver qué pasó. Tu apellido es Alcibar, ¿no? Sí. Vamos a buscarte aquí, Germán Nicolás, Gerardo Giovanni Alcibar. Sí. Revisión del intento, vamos a ver. La primera la tienes bien, ¿no es cierto? Respuesta guardada. La segunda no la tienes bien, ¿no es cierto? ¿Por qué no la tienes bien? Déjame ver. La respuesta debería, aquí hay un tema, porque la respuesta correcta, según tus datos, debería ser esto, pero no. Déjame ver qué pasó con la tolerancia de esta respuesta. Se puede mirar la tolerancia por los decimales, ¿no es cierto? Bla, 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 bla. Tolerancia 0,03, está bastante bien. Ah, debe ser por los cuatro decimales, un segundo, por los dos. Ya, 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 ya. Y aquí le ponemos What the Arkham You Speak. Ah, siguiente página, vale, 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 vale. Ah, eh, guarda el caño, sí. Ah, pero decimos, ¿por qué te marca negativo? Ah, 377, 83. Ah, está puesto con coma. Ah, ¿qué está pasando con esta, con esta, con esta pregunta? ¿qué está pasando con esta pregunta? Porque debería aceptarte el sistema nominal, ¿será? Veamos. La tolerancia, sí, ya, 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 ya. Guardar los cambios. ¿Qué es lo que está pasando con esta? Ajá, ya, 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 ya. Es lo que está pasando con esta, Ah, ya, 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 ya. Ah, ya, ya, ya. está bien esto. Ah, ya, 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 ya. ¿Cuál te cambios? No, y te sigue marcando negativa. caramba no lo sé ay si la verdad no lo sé qué pasó con esto cumplimos un poquito más esto a 5 más menos 05 de tolerancia relativa no, 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 no es correcto no, 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 no no, 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 no es correcto no, 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 no no sé qué pasa no. no sé qué sucede aunque te siguen marcando puedo corregir las calificaciones a ver si puedo hacerlo yo entonces lo voy a corregir aquí esta calificación del sistema y esto sí me deja cero vale, perfecto, ya está ya está corregida acá no puede ser, algo está qué raro esto ¿qué pusiste mal los puntos? ¿las comas? ¿qué hiciste? no, si está bien pues me las comas porque hasta la respuesta por lo que veo ahorita está con coma entonces no sé qué pasó carambas carambitas, carambolas carambitas, carambolitas intentó pasar cambios te sigue dando incorrecta, ¿no? pues necesitamos a ver, corregimos la verificación que es lo mismo, ¿no? ¿qué le pasó al sistema? ahí sí no sé ahí sí no sé qué pasó no enviaste las no, es que sí me dice que está enviado, ¿no? respuesta incompleta dice ¿por qué está incompleta? no lo sé bueno ya voy a ya voy a analizar eso guardar, toma listo la misma cosa ¿qué es? en todas te ha dado el mismo problema eso es algo extraño no suele pasar no suele pasar eso y en todas te ha dado exactamente el mismo drama no entiendo por qué esta cosa aquí está no tiene el error ajá 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 ¿por qué ha dado este error aquí? ajá 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 No hay comedidas compartidas, claro Si ninguna tiene comedidas compartidas Ah, pues guarde los cambios Uh, algo está en el sistema Algo está medio paro aquí, muchachos Espérense un segundito Debería funcionar esto Ah, esto es por las tolerancias Esto es por las tolerancias Lo que suele pasar Ya, ahí sí Se sigue poniendo mal Mércoles No, puede ver Porque te sigue poniendo mal No tengo idea Ay, sí que no tengo idea Esto, caramba Caramba, este sistema a veces está bueno Oh, Héctor responde 0.17 ¿Qué? ¿Y te pone mal? ¿Qué es? Pues hija ¿Qué te pasa? Pues maquinita Guardamos Correcta, la dieta es Y te pone mal Respuesta incompleta ¿Qué significa esto de respuesta incompleta? ¿Por qué está incompleta tu respuesta? No lo entiendo No entiendo por qué está incompleta tu respuesta Algo hiciste que no debías hacer Pero bueno Ya está Finalizada la revisión Lo que hay que hacer aquí es poder que recalifique a todos por los Los cambios que hice en las preguntas Bien, ¿algo más Gerardo Giovanni? Alcibar No, nada más Inge, gracias De nada Doménica Valentina Me escucho Buenos días Inge Yo también tengo una pregunta Acerca de mi pregunta 5 De la prueba A ver, la pregunta Tu apellido Doménica Valentina es Saltos Con P No, con S Con S Doménica Valentina Saltos Aunque ya está corregido, fíjate Si le ves con los cambios que hice antes con el compañero Ya te hizo una corrección ¿Era esa la pregunta que tenías? Ah, sí Sí, era eso Gracias Le tengo a Jorge David Andrade ¿Qué dice algo Jorge David? Ya bajó la mano A ver, algo pone ahí Déjame ver Dice, hay una pregunta que considero que sí estoy bien Y creo que me da mal la respuesta por ponerle con decimales en vez de expresión en fracción Revísale por favor, pero Conéctate y o Bueno Voy a atender a las personas que sí tienen micrófono ¿Vale? Después vuelvo contigo al chat Ah, le tengo la manita de verdad Doménica Valentina Dígame No Inge, me olvido de bajar la mano Listo Le tengo a la señorita Pamela Giselle Ruiz Dígame, Pamela Giselle ¿Me escucha? Sí Te escucho Eh, ya Yo tengo el mismo problema del compañero Gerardo Que me salían las respuestas incompletas Y no sé Dos preguntas de dos ejercicios que yo considero que tal vez si estén bien No sé, no me marca Pamela Giselle Ruiz Pero algo, algo deben estar haciendo mal A ver, un gas de ideal está en un tanque Y se comprime hasta tanto ¿Cuál fue el trabajo de compresión? Bueno, aquí sí está mal por el signo, ¿no? Si ves que es negativo el signo y tú tienes positivo Sí, ya dije Vale Esto está bien La tres es correcta también La cuatro Ah, mira la cuatro ¿Cuál es la cantidad en gramos de esta aquí? Qué extraño esto Esto está muy extraño, la verdad Pero es algo súper extraño Vamos a ver Algo hacen Algo sucede ahí que no les da Y esta ya está con cero cinco O sea, ojo, esta ya tiene una buena Una buena Tolerancia Pero no sé por qué Les saca respuestas incompletas Mira La tolerancia es bastante grande, ¿no? Bueno, pues aquí veo que tienes la misma respuesta Vale, pues aquí Un punto Guardamos Ya lo tienes Ya está Y esto está bien Y ya Finaliza la revisión Perfecto Intentos 45 Con todas estas cosas Siempre es bueno poder calificarles a todas Continúan Vale Pamela Y ya estaríamos, ¿no? Sí, sí Muchas gracias Nada Veamos si sigue escribiendo un amigo Andrade Jorge David aquí Dice No tengo micrófono Lo siento Vale, pues muy bien Estarás atento al chat Mientras voy abriendo tu prueba, ¿no? ¿Cómo que no tienes micrófono? O sea, se dañó, me imagino, ¿no? Porque ahora un dispositivo que no tenga micrófono A ver, vamos a ver Andrade, Andrade, Jorge David Andrade Callecero Vamos a ver Abrimos esto Este está bien La segunda está bien Vale La tercera Oh, no, pues estás mal La respuesta correcta te debe salir 6 Y vos sacas 79 Aquí sí Pues como que no hay mucho Ni en decimales Ni en magnitudes Nada que vea Vale Y acá Estas también La tienes bien a la cuarta Y la quinta ¿Qué pasa? Te falta el más Pues está mal el signo Pues hermano Vos mira Perdón, Jorge David El positivo Y es negativo No, pues ahí sí No tengo micrófono Esa sí estoy mal No sé ¿Qué es el dos puntitos? Déjenme ver Significado Significado En moticon Dos puntitos Y la letra V No sé qué es ¿Eso qué significa? Déjenme ver Aquí debería estar A ver Aquí Pacman boca grande Pacman triste Pacman tradicional Bueno Pues ya está Aquí hay Bueno Ya está Listo Tengo tu manito Levantada Levanto la mano Finalizar la visión Y ya estamos Antony David Dígame Sí Yo preguntaba Si podía Revisar Mi prueba Porque En una pregunta Que fallé No estoy seguro De ¿En qué fallé? Una pregunta Que fallaste Y no sabes En qué fallaste Bien Vamos a ver Tu apellido Es Guarnizo Guarnizo A ver Muy buen amigo Guarnizo Antonio David Guarnizo Gómez ¿Sí no? Sí A ver La primera Bien La segunda Bien La tercera Bien La cuarta ¿Hasta qué fallarías? Una Tanto Viaja tanto Por ahora Que las personas Aplican Hasta que Luego Algun cálculo Habrás De hecho Mala Pienso yo Para que te haya salido Eso Y La última Bien Sí O sea Para que falles Por tanto Porque mira Es 610 Sacas 13.000 O sea Así es una Una distancia Grande Alguna Alguna Unidad Ahí Por ahí Pues no No lo sé ¿Qué pasaría? Ya Muchas gracias Yo voy a revisar Eso Pues hay algún cálculo Raro Bien Ya estamos Anthony David Ah Belén Daniela Dígame Belén Daniela Sí Profe Es sobre Dos cositas La primera Es comentarle Que un chico Que No sé si se acuerda Que le habían agregado Como después de dos semanas Y usted le había Abierto como un cubo Para matricular En la virtual Porque ya no había No se podía matricular No sé si se acuerda No Bueno Bueno Resulta ser que ahora Otra vez le negaron O sea Le quitaron Las matrículas Que le habían Aceptado Entonces Como hicieron eso Me dijo Que le informara Que le pueda sacar Nomás De los del grupo Porque también estaba En este caso Estaba en mi grupo Y también Y también De la virtual Y de todo eso Porque al final Le negaron así O sea Le quitaron Lo que le habían Aceptado Belén Daniela Ayúdame con el Apellido del compañero Es Es Lema Luis Miguel Lema 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 Le busquemosle aquí A mi amigo Lema Es que Lema Él no Ajá Sí Él Entonces Que le digo Adiós Sí Porque ya le quitaron Del SIU también Y bueno Ya hizo todos los trámites Y al final Le dijeron que no le podían Otra vez aceptar No sé por qué Entonces Bueno Luis Miguel Lema Satián Adiós ¿No? Ajá Sí Profe Baja Sí Adiós ¿Ya está? Ya Y también otra cosa Lo que pasa es que Como ayer fue Bueno El lunes fue el día de la prueba La gran mayoría creo Que se olvidó de poner la asistencia Pero como si dieron la prueba Sí se comprobaría Y tal vez Podría darles O poder abrir Para eso Por favor Ay carambas Pero es que eso No sé si es que quisiera hacerlo La verdad Porque yo estoy como Lora Y les dije en la grabación Usted llega Pone asistencia Y va a dar la prueba Pero no hacen caso Sí Profe Disculpe Ya que ya no Ya no se lo le repete La mejor forma De que yo Les pueda entender Y disculpar Es dejarles como Está No Pues fíjate ¿Cuántos han puesto presentes? Diecinueve Han sabido hacer caso ¿No? No sé Yo les voy a dejar así Belén Daniela La verdad Y a todas las personas Que me están Disculpiendo Hay que dar O sea Ya si no Si se olvidan Qué pena Afronten las consecuencias Del olvidarse ¿No? Yo pensaría que Esta falta En todas las asistencias Del semestre No les va a causar Ningún problema Pensaría Pensaría Y si es que les causa Sorry Yo te digo Ustedes son los responsables De esto Y no voy a estar yo Solucionándoles Su falta De responsabilidad Si bien podría hacerlo ¿De acuerdo? No quiero hacerlo Porque la única manera En que Confrontes Tus responsabilidades Es que te acuerdes De hacer las cosas Entonces digo No lo voy a hacer Porque Porque no quiero En otras circunstancias Si en feriado Si les pongo La asistencia A todos Pero en esto De la prueba Es tan fácil Como abrir Toda la virtual Poner presente Y salir No tienes que hacer Ninguna quiromancia Rara Bien ¿Qué más? Eso Solo era eso Pero sí Más porque Creo que Como Teníamos dos horas Entonces Como que Algunos entraron Entonces creo que Así se olvidó Pero bueno Con todo Gracias Ya se ha dado Si se olvidaron Pues I'm sorry Bien Más cosas Bien Dudas Preguntas Frustraciones Inquitudes Creo que Ninguna ¿No? Vale Vamos a buscar Nuestra Presentación Para ver Qué ejercicios Nos toca hacer ¿Dónde estás Aquí? Pavel Preguntas Pavel Preguntas ¿Está abierto? No No Está abierto Porque hicimos Ale A ver Recientes ¿Dónde estás? Uno Pues nada A ver Ya Nos queman Los chivitos Para seguir Con el tema Del R Y aquí les pregunto ¿Les gustaría Tener una lección De R? Es decir Hacer una lección En el cual Demuestras Las habilidades Que has ido adquiriendo En el R Como se hace Esta lección Es una lección Que se copia Y se pega El código Que se te pide ¿No? Y para calificar La lección Yo lo único que hago Es copiar El código Que está En lo que Tú me pones Y pues Y ejecutarlo En mi R Y si es que Se ejecuta Y se obtiene La respuesta Que uno quiere Pues bingo ¿No es cierto? Pues tienes El puntaje Si no se ejecuta Pues no tienes Ya te digo No es una prueba Que se califica Automáticamente Si no Mira Se van saliendo Es increíble Estaban como Cuarenta y pico Conectados Y ahora ya Hay gente Que se va dando De baja Bueno Me parece Bien Cada cual Sabe lo que hace Ya A ver Entonces Si es que quieres Te podemos hacer Una pruebita De R En el aula virtual Si es que no Pues lo dejamos ahí Por la paz ¿Cuál fue el último Que hicimos? Este creo que Hicimos No ¿Dónde están los de R Que ya hicimos? Estos ¿Qué? No hemos hecho Ninguno de estos Los de R Que expresión No subo Ninguno De los de R ¿Dónde estamos De ejercicio De R Que les hice antes? Ah carambas Estarán en la En la otra Presentación A ver A ver A ver ¿Se acuerdan Por favor Ustedes Cual fue el último Ejercicio Que hicimos Con el R Los que estén Por ahí Conectados Ya le reviso Profi Gracias Déjame ver Dónde está Cambio de energía Capaz que está En esta presentación Que estaba Haciendo Incluso Los Los ¿Dónde estás? Aquí Capaz que está En la Quinta Dije Si se Se acelera Veamos Por un Pum Pum Ah si Aquí Aquí hemos Haciendo Haciendo Pues claro Ya hicimos De esto También Perfecto El trabajo Autónomo Esta ya hicimos Creo que sí Con ustedes Para sacar La capacidad Calorífica Incluso Sacado El promedio De la De la Columna ¿Se acuerdan De esto? Ese A uno Inge Si Ese A uno Hemos Hecho Profe Llegamos Hasta Tal que Dice Suponiendo Comportamiento De un gas Ideal Calcular El calor Eso Hicimos Con usted En la Anterior Clase Este Ajá Ese Ah pues Perfecto Nos faltaba Este de aquí Entonces Vamos pues A armar El código Y para Explicarles Cómo Funciona El código Este trabajo Todavía Hemos hecho Por lo que veo Y este De acá Tampoco Vale Entonces Estábamos En este A ver R Entonces Chicos Bueno A ver Primero Les presento El texto Del problema Para Entenderlo Después Les explico Cada uno De los códigos Que eso Es importante Para que Ustedes Entiendan Qué es lo que Estamos Haciendo Entonces Dice La capacidad Calorífica Del dióxido De carbono Gaseoso En función De la temperatura Y una serie De experimentos Repetidos Se han obtenido Los siguientes Valores Entonces Mira Lo que nos están Dando son Los valores De la tabla En temperatura Pam 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 Y el CP En estas unidades De acuerdo Para cada una De las temperaturas Tenemos Tres Tres valores De acuerdo Entonces nos dice Obtenga los valores De los coeficientes De la ecuación Tal ABC Y ABC Es una ecuación cuadrática Que se producen El mejor ajuste De los datos Con los cuales Se producen El mejor ajuste De los datos Si Entonces La herramienta Tradicional Además de MATLAF Que tienen ustedes O de polimado Yo no sé cuál ¿No es cierto? Es coger El abrir El Excel El archivo Electrónico De Excel Y pues Sacarle Columnas Y bueno Todo ese tipo De cosas ¿De acuerdo? Bien Entonces La primera línea De este código Que está aquí ¿No es cierto? Es Aprender A que ustedes Desde el Excel Le pasen datos Al R Eso es lo que estamos Haciendo Fíjate Con esta primera línea Del código Utilizamos el comando ReadTable Y con esto Le pasamos Desde el Excel Datos al R ¿Sí? Entonces Les voy a pasar Por el Por el Por el chat De aquí De la De la reunión El archivo El archivo De Excel Que tiene Estos datos Ya para Irnos Irnos Como es esto Aliviando Aliviando Tiempo Para no volver A digitar Los datos Ya les paso Directamente Por aquí Por el chat El archivo De Excel ¿No es cierto? Que tiene Los datos El archivo De Excel Que tiene Los datos Sí Déjame ver Ejercicio CP Este de aquí Me parece que es Sí Sí Yo creo que es este Me parece que sí Sí Pero A ver un segundo Porque ya Tengo el archivo De Excel No, no, no No, no Espera, espera Un segundito Quiero Llevarles Quiero enviarles El archivo De Excel Todavía No modificado Porque Está Tengo aquí El archivo Modificado A ver un segundo Es para que puedan Hacer ustedes También el ejercicio Es común Llevarle Desde el Excel Datos al R ¿No? Entonces Espera Déjame ver Para pasar Este Incorrecto ¿No? Este de aquí Ejercicios CP Este de aquí ¿No? Ahora Vamos Entonces Ya te digo Ahora que estamos Haciendo los ejercicios Con R Capaz que tú dices Chuta Profe Está un poco complicado Qué lento que está Y bueno Y tanta cosa ¿No? Ya Sí Exactamente Pero fíjate Que ya está sacado El promedio Que es lo que Nosotros haríamos En el Excel Tengo aquí La temperatura Tengo aquí El CP Y aquí tengo Un CP promedio ¿De acuerdo? Que es Colocar la fórmula De la celda Y lo deje Para abajo Entonces Lo que voy a hacer Es pasarte Este archivo Pero sin Este valor promedio Porque Te voy a enseñar Cómo se calcula Este valor promedio Ni el R De acuerdo Con código Y con el manejo De los De los dataframes Entonces verás Lo que voy a hacer Es Duplicar Esta cosa Así Duplicate Exacto Y te mando Este copia Del ejercicio CP Ah pero Un segundo Déjame Abrirle Y borrarle Esta celda Porque la idea Es que solo Tengan los datos Como que Estuvieras En el Excel ¿No? Listo Entonces Para enseñarte Cómo funcionan Esos comandos Que ves ahí ¿No? Esto ya está Se guardó Perfecto Ahora sí Te lo mando Por aquí Por el chat De la reunión Te lo mando Por el chat Copia de ejercicio CP Para agararte De mi equipo Copia del ejercicio CP Se fue Pum Ahí lo tienes Ya Entonces verás Mi querido Mi querido Amigo y amiga Descárgate Te lo acabo De enviar El Excel ¿No es cierto? Por aquí Por el chat Entonces Para poder Migrar Los datos Desde el Excel Hasta el R El formato XLSX No le gusta Mucho al R ¿De acuerdo? O sea Para poder Migrar Este archivo Estos datos ¿No es cierto? Esta tabla de datos Para poder Llevarle al Excel Al R Perdón Desde el Excel Al R Este formato Que tiene el Excel XLSX No le gusta Mucho No le gusta Mucho Es un medio Dolor de cabeza Estas cosas Entonces Lo que nos dicen Los entendidos En R A ver No se compliquen Si es que al R No le gusta El formato XLSX Pues No hagan drama Usted Primero Transforme El archivo De Excel En los archivos CSV ¿Sí? Para lo cual Y esto es lo que Les pido que hagan Ustedes todos Por favor Le van a poner aquí En Abren el Excel Que les envíe Que es el que les estoy Compartiendo aquí En la pantalla ¿Verdad? Abran el Excel Y coloquen Algo que pone Guardar como ¿No es cierto? En archivo Guardar como De Excel Les aparece Esta Esta Este cuadro De diálogo ¿Verdad? Y en Formato del archivo Busquen el formato En CSV Aquí está Mira Valores Separados Por coma Punto CSV ¿Sí? Valores Separados Por comas Punto CSV ¿De acuerdo? Seleccionan Este formato Y la pregunta Es Profe ¿Y en dónde Guardamos Este archivo? ¿No es cierto? Vamos a guardar En Excel Como CSV Y la pregunta Es Profe ¿Dónde guardo? Le pones Por favor En el working Directory De tu R Fíjate que Aquí en mi computadora Tengo RWD Pero tú Recordarás Que en las clases Anteriores Lo primero Que te dije Es Debes ¿Cómo es esto? Crearle un Directorio de trabajo Al R Que sea una carpeta Del trabajo Que tengas En tu computador Crear ese Directorio de trabajo Entonces te pido Que le guardes Este copia De ejercicio CP En el Directorio de trabajo Del R ¿No? En el CSV Le pones guardar Pum Ya está Bueno el ejercicio Te dice que posiblemente Habrá pérdida de datos Na 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 Pero no le pares Bueno Y ya está Se le pone Guardar como Lo repito ¿No? Guardar como Bien Guardar como Pum Le pones Valores Separados Por comas Punto CSV Pum Y buscas En tu computadora La El directorio De trabajo Del R En este caso Es este ¿No? Y bueno Le pongo Aquí Voltar Me dice Si quiero reemplazar Le digo Si reemplaza Nomás No hay ningún problema Y ya está Y con eso Nos vamos al R Chicos Y con eso Es que es lo único Que hay que hacer Se coge el archivo De Excel Y se le graba Con .csv En el directorio De trabajo Del R Y ya con eso Pues nos vamos Corriendo Al R Me move esto Por aquí Para que no nos Estorbe mucho Esto Lo voy a poner acá Ya Muy bien Y con esto Nos vamos al R Chicos Con esto Nos vamos al R Estudio Y con esto Nos vamos al R Estudio Y te digo Ahora voy muy lento Ahora voy súper lento Voy despacio Porque Entiendo De que pues Esto es nuevo Para muchos De ustedes ¿Verdad? Entonces No hay apuro Ya los comandos Ya les quedan Una vez escritos Pues ya les queda bien ¿Sí? Y ya pues Ustedes ya Esto lo van guardando Y ya van Practicando más Y etc ¿No? Y trato de no ir Tan rápido Tampoco Pues para que no se pierdan Y no No sufran Con esto del R Bien Ya estamos aquí En el R Ya les deben ver Ustedes aquí En los En los folders ¿No es cierto? Lo hazle para casito Para que lo vean mejor Aquí ya te debe aparecer El que dice Copia de ejercicio CP Punto CSV ¿Sí? Ya te debe aparecer Ahí en tu En tu folder En tu directorio De trabajo Si a alguien No le aparece Pues es cuestión De grabarlo Nada más ¿No? Si alguien tiene algún problema Levanta la manito Si no Puedo continuar Me avisan ustedes Profe Si ya está todo bien Si no pues Continúo Entiendo que como están También con un solo Monitor Tienen que estar Cambiando Entre el monitor Del Teams Para ver Y para estar De compartida A su monitor Y por eso No No van tan rápido Mi pregunta es ¿Ven ya En su directorio De trabajo Este Copia de ejercicio CSV Ponga un dedito Arriba Sí ¿No? Ya Entonces verás Lo único que hemos dicho Hasta ahora Es coger el Excel Y transformarle En CSV Y colocarlo En el directorio De trabajo ¿Para qué hicimos esto? Porque el R Lee datos Solo desde su directorio De trabajo ¿De acuerdo? O sea El R Saca datos Saca datos Solo desde su directorio De trabajo Bien Entonces Te pido que le hagas Un clicsito A este copia De ejercicio CP.csv Y aquí te sale View file ¿Sí? Aquí te sale View file Punto Hazle una copia Ahí ¿No es cierto? Fíjate Le das un Un clicsito Encima Al archivo Al que dice Copia ejercicio O como tú Le hayas puesto el nombre Porque bien Le pudiste haber cambiado El nombre Le pones ahí Y le pones View file ¿Sí? Y quiero que veas Una cosa aquí Que es muy importante Fíjate Todos los datos Están separados Por un punto y coma Si es visible eso ¿No? Todos los datos Aquí en el R Están separados Por un punto y coma Fíjate T, cp1, cp2, cp3 Están separados Por un punto y coma Pum, 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 pum Igual acá abajo En la segunda línea ¿No? 300 Punto y coma 39.87 Entonces Lo que separa los datos Es del punto y coma Y ahora también Quiero que te fijes En el valor decimal Fíjate que El valor decimal Está puesto Con un puntito Depende de cómo Tú tengas configurado Tu Excel Capaz que algunos Tienen en vez Del punto Una coma No lo sé Cómo tienen configurado El Excel Para ver cómo Les separan Los decimales De sus datos En mi caso Los decimales Los tengo separados Por un punto En mi caso No sé ustedes Pero Quédense con esto presente Es decir Quédense con esta idea Presente De decir A ver ¿Con qué están separados Los datos? ¿Qué separador Tengo yo de datos? El punto y coma Profe Bien Quédate con eso presente Y también Quédate presente Con ¿Cuál es el signo Que separa los decimales? En mi caso Es un punto Pero Posiblemente En el tuyo Sea una coma No lo sé ¿De acuerdo? Entonces Ahora sí Vamos a ejecutar El comando Que veían ustedes En la Aquí en la presentación Del Excel Fíjate Voy a copiarme El comando Tal cual como está Y les voy a explicar Qué significa esto ¿No? Mira Me copio el comando Que está aquí en el Excel Ya les pongo El comando En su Aquí en el chat Para que lo copien Si es que no les sale ¿Sí? Entonces ¿Dónde estábamos Haciendo esto? Aquí en estas integrales Puede ser Sí Estas integrales Perfecto Bien Como te digo Yo siempre trabajo Me gusta trabajar El código Aquí arriba En la fuente No en el source Y después de ejecutar El código Acá en la consola Entonces aquí voy a poner Ejercicio Ejercicio Uy no me acuerdo Qué número es este Es del ejercicio No es del trabajo autónomo Vale Ejercicio Trabajo autónomo Trabajo autónomo Listo ¿No es cierto? Y aquí le pego La instrucción ¿Sí? Entonces fíjate La instrucción Qué 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 estructura tiene La instrucción te dice En la variable Datos CP2 Que yo le puse Ese 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 valor Ahí en el En el código Del 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 El código Anterior Pero aquí tranquilamente Puedo cambiar el nombre Fíjate En la variable Datos Datos CPCO2 Pongamos ¿No es cierto? Para que vean ustedes De que esto se puede cambiar ¿No es cierto? Entonces le estoy diciendo En la variable Datos CPCO2 Asigne Que es el El Menor que Y la línea Le ejecutamos El comando Read Table ¿No es cierto? Read Table ¿Sí? Es Lea la tabla Read Table Pum Perfecto Entonces te dice Read Table Abres el paréntesis Y le dices File File igual Y aquí dentro de las comillas Tiene que ir El nombre Del archivo Que grabamos Que sería Copia Copia De ejercicio CP.cvs Fíjate Este nombre Que está aquí Entre comillas Debe ser el mismo Nombre Del archivo CSV Que tú grabaste Fíjate Ya Con los espacios Y con toda la cosa ¿No? Luego viene una coma En el comando Y dice Header Igual True Es decir Respete Las cabeceras De los datos Respete Las cabeceras De los datos ¿Sí? Luego viene una coma Dice Sep Sep Igual Entre comillas Punto y coma Que es de Tienes que decirle a Lady Con qué estás separando los datos Y luego viene algo que dice Comadec Punto ¿Sí? Les voy a copiar esta línea Para que ustedes la tengan En el En su Aquí en el chat Para que la puedan ejecutar Si es que no la quieres ir escribiendo De una vez ¿No? ¿Sí? Te la pongo aquí en el chat Para que la tengas Pongo Bien Entonces Esta es la estructura De los De los comandos en R Es En esta variable Datos CpCO2 Asígnele Que es el menor que Y el guión Retable El retable es el comando Abres de paréntesis File igual Entre comillas Tiene que estar exactamente El mismo nombre Del Del archivo Que tú Transformaste Y que En csv Y lo pusiste en tu carpeta Coma header Igual true El header igual true Significa Respete las cabeceras De la De la tabla de datos O sea Respete las etiquetas Coma Cep El separador ¿No es cierto? Entre comillas De punto y coma Y coma El deck Que hay que decirle Al R Con que está El decimal Y mira Sombreo la línea Le pongo en el R Le pongo run Y pues como que parece Que no pasa nada En la consola Como que parece Que no está nada Pero voy a escribir Una siguiente línea De código ¿No? En donde pongo datos Es CpCO2 Le pido Que me ejecute Esta línea Run Y ya tengo aquí Mi tabla Y ya tengo Aquí mi tabla Dentro de la consola En el R ¿Sí? Ya tengo aquí mi tabla Fíjate Datos de PSO2 Prum Y ya tengo ahí mi tabla ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos hecho Fíjate Hasta el momento Está sencillo Lo único que hemos hecho Es pasar los datos Del R Pasar los datos Del R Y este dentro De la consola Y aquí están Nuestros datos ¿Sí? ¿Cómo les fue? Bien Mal Lo lograron Si alguien tiene problemas Por favor Avísenme Si no Voy avanzando Despacito Para que lo vayan viendo Si no me dicen nada Significa que no ha habido Ningún problema Entiendo yo Vale Entonces Tenemos ya la tabla De datos Que la tenemos aquí Ya podemos ver De que ya es Ya funciona Esto de los datos CP Genial Ya está adentro Aquí la tabla Ya está en el R Ahora ¿Qué es lo que Hacíamos? Tenemos que sacarle El promedio De las columnas ¿No es cierto? Porque bueno Tenemos varios datos De CP Y tenemos que poner aquí Una siguiente columna ¿Verdad? En la cual En la cual El mismo R Nos calcule El promedio De las otras columnas ¿No? Esto es un data frame Esto de aquí Es un data frame Verás ¿Cómo sé que es un data frame? Porque yo puedo escribir Directamente en la consola Class ¿Sí? Y el nombre De Del arreglo ¿No? Datos CPCO2 Le doy un Enter aquí En la En la consola Y me dice Es un data frame ¿No? O sea Para que te enteres ¿No es cierto que es Bueno, copiar este código Lo voy a poner acá En la En mi fuente ¿No? La fuente Para que no No esté Muestrando eso ¿Sí? Bien Eh No, pues que está haciendo esta cosa Está bien Ah, no te colgues ¿Qué salió esto? No, no, no Bueno Ah, no está colgado Ya Entonces Déjame ver Eso Lo pongo aquí Eso Esta línea Ahí está Le doy un enter Y aquí le pego esto Para Para que tengan este código ¿No? Y ahí después te paso Todo el código El class El comando class En el R Eh Lo único que te da Es el Te dice que Sobre qué estás trabajando Vale Entonces Veo que no tiene ningún problema Si no me lo hubieran preguntado Luego Voy a copiarme esta línea de código Y les cuento para que funcione Esta línea de código Que tengo aquí En el En el En mi En mi Excel ¿No? Entonces En mi PowerPoint Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a decir A ver señores A ver R Agrégame una nueva columna Calculando los valores ¿No? Cierto Promedio de estas De estas columnas ¿Sí? Entonces mira Empezamos con el mismo nombre Antes les llamamos Dato CP CO2 Aquí pongamos Los datos CP CO2 ¿No es cierto? Luego El instante en que tú le pones El signo de dólares Al arreglo Porque aquí está el nombre Del arreglo El nombre del data frame En 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 R ¿Sí? El instante en que tú le pones Al nombre del arreglo Un signo de dólares Y al lado le pones Otra etiqueta Le estás diciendo Al R En este arreglo Voy a agregar una columna Y la etiqueta De esa columna En este caso Va a ser CPM ¿Sí? Es lo que le estás diciendo Con el string Te copio esta Bueno Ya cuando lo acabes de escribir Te la copio En el chat Para que la tengas La correcta ¿No? Le estás diciendo En el arreglo Dato CP Vamos a hacer un poquito Más grande esto Para que lo puedas ver mejor Ah eso Ahí está mejor ¿No? Mira En el arreglo Dato CP CO2 Agregue una columna Que es el string Y la etiqueta De esa columna Es CPM Que es Capacidad que lo edifica Promedio Le he puesto así ¿No es cierto? Capacidad que lo edifica Medio Bien Es lo que le estamos diciendo Luego ¿Qué vas a colocar En esa columna? Significa Asígnale Que es el menor que Y la liñita ¿Sí? Y viene el comando Row means Es el promedio De las filas ¿No? Fíjate que en nuestro arreglo Tenemos las filas Las que queremos hacer El promedio Entonces le ponemos El comando Row means ¿Sí? Abrimos paréntesis Y le tenemos que decir A ver Row means ¿De cuáles? Entonces Datos CP CO2 Que sería nuestro arreglo ¿No es cierto? Cada vez que en el R Tú abres corchetes Es como hacerle un comentario Es como decirle a la máquina A ver Ponte pilas Que no son todas Las filas Del dato CP CO2 Sino Ponte pilas Abres el corchete Le pones una coma Y haces aquí una lista Es el comando C Y un paréntesis De hacer una lista Y le dices Verás Ponte pilas Porque de los datos CP CO2 Solo vas a tomar Las columnas Que tienen esta etiqueta Por eso es la C Paréntesis CP1 CP2 CP3 Para que solo nos haya El promedio de estas de aquí ¿De acuerdo? Se cierra el paréntesis Se cierra el corchete Coma NA.RM Es otro comando True Que significa Si tienes valores vacíos No le pares bola ¿De acuerdo? True Y el DIMS Es 1 Porque la La dimensión De cada una de las filas Las matrices Tú recordarás De que las matrices Tienen dimensiones En filas Y columnas Y le estás diciendo Solo utilice El DIMS 1 ¿De acuerdo? Y ya está Y le voy a repetir Esta línea de comando El dato CPCO2 J Voy a copiar Mira Para que nos la vuelva a listar ¿No? Mira Y eso es lo que le estamos diciendo Crea una nueva columna Cuyo etiquete CPM En este arreglo de datos Vas a calcular Los promedios De las columnas De las filas Rove Means De este arreglo de datos Ponte pilas Que solo estas columnas Son las que vas a calcular Si tienes valores vacíos No le pares bola Y la dimensión es 1 ¿No? Les pongo estos Les pongo estos códigos En la En el chat Para que los tengan ¿Sí? Vente Ahí los tienes a los códigos ¿De acuerdo? Ya Y ejecutemos Sombreo las dos líneas Que quiero ejecutar En mi En mi fuente Y le pongo run Y ya está Mira Y es por eso Que nos despliega Aquí en el source La columna ¿No? Entonces mira O sea Ya nos despliega Los nuevos datos Dentro del F ¿No? Entonces fíjate Tenemos Lo mismo anterior Los mismos datos anteriores Solo que hemos creado Una nueva columna Aquí Y ya está aquí Calculado Automáticamente El promedio El promedio De las columnas De ese arreglo ¿No? ¿Sí? Con otra línea De código ¿De acuerdo? Siempre la estructura De las líneas De código En el R Es esto ¿No? Primero le dices Sobre qué va a trabajar Y luego le dices Qué es lo que va a hacer ¿Sí? El asignal O sea El menor que Y el guión Le dice Sobre esto Haz esto O sea Sobre este objeto Haz esto Haz esta operación Tenemos el código El Romans Y listo Cada vez que tú Abres corchetes Le estás diciendo Verás Ponte pilas en esto No quiero que me cojas Todos los datos De las columnas Sino Ponte pilas Solo de estas columnas De aquí Vale Y ya está Ya tenemos Ya tenemos Calculado ¿No es cierto? Una Nueva columna En la cual Pues ya tenemos El promedio Del CP ¿Vale? Reviso el chat A ver si es que Alguien me ha levantado La mano Si es que tiene Algún problema No Nadie tiene Ningún problema Significa de que Hasta el momento Todo va bien Bien Vale Ya tenemos Los datos Ya hemos calculado El promedio Del CP Ahora lo que tenemos Que hacer es Pasarle una ecuación De regresión ¿No es cierto? Hacer una ecuación De regresión Con la temperatura Y el CP Medio Una ecuación De regresión De segundo grado Que es lo que nos pide El problema ¿No? Una ecuación De regresión De segundo grado Para lo cual Me voy a copiar Esta Esta línea De código ¿No? Y les explico De que va Esta línea De código Me la llevo El R Por aquí Pegar Listo Ya Entonces verás ¿Qué es lo que dice Esta línea De código Y cómo es lo que Se la Se la utiliza Dice Mira Vamos a crear Un arreglo Que se llama Modelo 1 ¿Sí? Yo le he puesto Model 1 Pero pongámosle Modelo 1 Para que sea diferente ¿No es cierto? Modelo 1 Puedo cambiarlo Sin problema Entonces En esta variable Modelo 1 ¿Sí? Ejecute lo siguiente Eso significa El menor que Y el guión ¿No? Ejecute lo siguiente Sobre esto Haga esto Ya Sobre modelo 1 Haga esto LM es la fórmula LM es el comando ¿No? Que es el Linear Modeling Es un comando Que tiene el R Que es Linear Modeling ¿Sí? Entonces Haga un ajuste ¿No es cierto? Lineal Cuya fórmula Entre los paréntesis ¿No? Cuya fórmula Es igual ¿A qué? CPM Este CPM Es la etiqueta De esta columna Que está aquí ¿No? Este CPM De aquí Es la etiqueta De la columna Que yo quiero Con la cual Me la cojan ¿No es cierto? Esta es la variable Dependiente ¿Sí? Le pongo el string Que es el Ese como Signito Que tiene encima De la ñ En el castellano Le pongo la palabra Poli Que significa Polinómica Abro paréntesis Y le digo La variable independiente La dependiente Es del CPM Y la dependiente Es la T Aquí está la T mayúscula Por eso aparece aquí La T Coma Un número 2 Que digo Voy a hacer un arreglo De segundo grado Sobre T Perfecto Y el Rho Igual true Significa Pues de que Respete Las 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 columnas ¿No? O sea La T y el CPM Son las etiquetas Y que Todo que está por debajo De eso Son los números Cierro el paréntesis Punto Coma Data ¿De dónde salen los datos? Del arreglo Datos CPCO2 ¿No es cierto? Datos CPCO2 Que es del arreglo principal En donde estoy sacando yo Todos mis datos Y le digo Ponte pilas Acuérdate el corchete El corchete es B Ponte pilas Y las columnas Y las columnas Que tú vas a utilizar Para hacer este arreglo Es la columna T Como variable Independiente Y el CPM Como la variable Independiente Siempre es de ese orden ¿No? La variable Independiente Primero Y la dependiente Después Igual que Está acá ¿No? La dependiente Y la independiente Y ya lo tenemos ¿No? Mira Ejecuto esta línea De código Pum Parece que no pasa nada Acá abajo En la consola Pero ya está creado El modelo ¿Sí? Ya está creado El modelo ¿Verdad? Aquí Se puede poner Summary Summary Que significa Deme una Una Visión De lo que está Dentro de esto Y aquí le pongo Summary Modelo Uno ¿Sí? Que es el nombre Del arreglo Que cogí antes Le pongo Run Y aquí está Bien Les copio estas dos líneas De código Y se las pongo En el chat De aquí De la clase Para que la tengan ¿No? Para que la tengan Pegar Listo Y se fue por el chat ¿De acuerdo? Y ya está Bien Aquí me dice Summary Modelo Uno Estoy leyendo La Estoy leyendo La consola No estoy leyendo La fuente Dice Vamos a hacer esto Aquí Pues me saca Los valores ¿No es cierto? Porque compara Entre El dato Y Estamos haciendo El ajuste Versus Números Compara El dato De la ecuación Versus Del dato Que le pusimos Te da aquí Los residuos Y lo que nos interesa Están aquí Los coeficientes Que es Coeficientes Fíjate El término independiente Que sería La Y aquí te dice La polinómica De grado Dos Del coeficiente Exponente De la uno Es este La polinómica Del grado Dos El coeficiente Al cuadrado Es este de acá Y aquí te pone El r cuadrado Fíjate aquí Multiple R Square El r cuadrado Es uno O sea Prácticamente El arreglo Es 100% Exacto Que es del r cuadrado Y bueno Aquí te da Otros valores Estadísticos Incluso te hace La prueba T Del ajuste Que está bastante Bueno Porque estos valores Son muy Muy chiquititos ¿Vale? La t de student Que eso Imagino que habrán Estudiado En 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 Estadística ¿No? Y ya está Entonces fíjate Estos coeficientes Son ya la respuesta Del problema ¿No? 2.544 2.544 4.37 A la 2 A la menos 2 Lo tienes aquí Y 1.439 A la T al cuadrado Y ya lo tienes ¿No? Entonces con cuatro líneas De código Pues Se resuelve El problema He ido súper lento Porque entiendo De que Pues Es la primera vez Que hacemos Una regresión lineal O una cuadrática En este caso Si le queremos Cambiar el término Del polinomio Tú dices Profe Si quieres hacer Una regresión cúbica Pues en vez Del 2 De la línea Esta de código Le pones un 3 Y si quieres Y si quieres una Línea Al profe Le pones el 1 Y si quieres una De grado 27 Le pones 27 Ahí Y ya está Y te mandas La regresión Que tú quieres Solo cambias El coeficiente De tu polinomio Y ya pues Lo Lo haces ¿No? Ya está Si es que quisieras Hacer la regresión Con otra De las columnas Que ha sido Con el CP2 Con el CP3 Con el CP1 Lo único que cambia Es aquí ¿No? En la data De la data Le decimos Saca de este De este reglo Pero no te pilas La variable independiente Es la T Y la variable dependiente Es el CP1 O el CP2 Y así Podrías tener Varios Varios modelos Solo cambiando Aquí la La línea De código ¿No? Les copio Todas estas líneas De código Que he hecho Aquí con ustedes Control copiar Y con todo Se las repito ¿No? Aquí en el chat Para que las Para que las tengan Ahí por completo Ya Ahí lo tienes Bien Y con estos Ya te digo Con este ejercicio Lo que hemos aprendido Es Primero A leer datos De una tabla Que vienen Desde el CSV ¿Sí? Desde Excel Pasar al R Hemos aumentado Una columna En el R ¿No es cierto? Plum Y pues Hemos hecho Un modelo lineal ¿No? Si es que quieres Perdón Si es que quieres Dibujar tu modelo El código es Plot Plot Y aquí ponle Modelo 1 Plot modelo 1 ¿No es cierto? Pun, pun Enter Y Ejecutamos esta línea La 38 Run Tenga Y Le muevo esto Para que lo puedas ver ¿Sí? Y le pones Enter Todo está saliendo Aquí en plots ¿No? Mira Aquí está Ya Hiciste El dibujo De tu modelo ¿No? Enter Y mira Aquí también te da El valor De los residuos ¿No es cierto? O sea Estos puntos Que tú ves aquí Son los puntos Experimentales Llamémoslo así Y pues Esta línea en roja Te está diciendo Por dónde está Pasado tu modelo ¿No? Le damos un Enter Y te da pues Otro que es Los residuos Estandarizados Esto Es muy Muy estadístico ¿No? Le das otro Enter Más Y tienes aquí Mientras más cercanos Están los puntos De la línea roja El modelo Tiene mejor ajuste ¿No? Y aquí tienes Pues la distancia De Cuco ¿Sí? Mira Mientras esta línea roja Este dentro De las líneas De Cuco Pues es mucho más exacto ¿No? El Plat modelo 1 Estas son las cosas Que no te da Excel El Todos estos valores Estadísticos ¿No? El Excel Lo único que te da Es un valor ahí Y ya Vos te confías Del R cuadrado ¿No? Pero siempre las En estos ajustes Que se hacen Pues es más Es mejor hacerlo Y pues Tener más datos Para Para poder partir Y poder decir Si el ajuste Es bueno O es malo ¿No? Bien Bueno Esto ya hacemos mañana Pero que también Es código de Excel ¿No? Código de Código de De R Para seguir enseñando Cosas ¿Ya? Dudas Inquietudes Preguntas Chicos Cuestionamientos Estoy a las órdenes Si les salió No les salió ¿Cómo les fue? Yo tenía una duda Sobre el código En la Bueno Justo donde En la pantalla Que está En la tercera línea En el En el Ponte pilas La coma Espacio C Es Parte del código Para que corra bien Sí Parte del código Para que corra bien Porque si no El R No va a saber De qué columna Va a sacar los datos Para Para hacer el ajuste ¿No? Si omites De esa parte Y solo le dejas Hasta donde dice Data CP Y aquí le cierras El paréntesis El R Te va a dar un error Te va a decir Chuta Ay Chuta ¿De dónde saco los datos? Es por eso que es Abro el corchete El abro el corchete Es R Ponte pilas Coma Es decir Ponte pilas D C es Haga una lista ¿No? ¿Cierto? El C paréntesis Es crear una lista En el R ¿No? Quiero decir Ponte pilas C La variable independiente Es T Y la variable dependiente CPM Este CPM Salió De la etiqueta Que nosotros le pusimos A la tabla ¿No? Si tú le pusiste Otra etiqueta A la tabla Pues Fíjate Este CPM Sale de esta línea 2 Porque creamos En este arreglo Con el signo de dólares El CPM Pero si aquí le poníamos Otra Otra Otras letras No pasaba nada Pero hay que recordarlo Aquí y acá ¿No? Ya Inche Gracias Muy bien ¿Más preguntas? Estas son cosas Digamos Como básicas De R ¿No? Para estudiantes De De ingeniería Es decir Traiga datos Del Excel Póngalo adentro Y hágalo Una ecuación De regresión Y dibuje Y dibuje El modelo ¿No? Hay otras formas De dibujar Que ya les voy a enseñar Donde se ven Dispersiones De datos O sea Se ven cosas Súper chéveres En el R Que no se ven En el Excel Y a mí personalmente Prefiero escribir Código Y la potencia De cálculo Que tiene R Es tremenda Pero bueno Ahí estamos Dudas Por favor Preguntas Suelen ser Un poco Un poco Nerviosos No les gusta Preguntar Por aquí Así que Lo que Me da buen resultado Con ustedes Es Abrir un mentiroso Un menti Un menti Para que puedan Hacer preguntas O si no Ya les digo Tienen toda La Oportunidad De Levantar la manito Y pues Hacer preguntas Aquí en la sesión ¿No? Si es que quieren Hacer preguntas Por el menti Por favor El código 3108 5769 Cambie de cinta Pero igual Sigue sola Inge Si Lo que pasa Es que A mi Me sale error En la parte Del CPM O sea No me sale No me calcula Y no sé A ver ¿Te parece Si me Pamela Te voy a dar La capacidad De moderadora Pero Levantame la manito Para que me puedas Compartir pantalla Y yo Empodere Y ya A ver ¿Qué es lo que está pasando? Ya Pamela Taís Muy bien Te voy a hacer Moderador Con lo cual Me podría Ya Compartir Tu pantalla Y poder Poder Verlo Ya se lo grabé Si Si Ya 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 le hago más Grandecito Espérame un minutito Ya Ahí Si le A ver Si 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 Lo estoy Viendo Ajá Desde aquí Comienza Todo esto Si Correcto A ver Hasta donde Te dio error Déjame ver Veo que no se te No se te agrega El CPM Ajá No se me agrega Ya voy como Varias veces Que te voy poniendo Pero no se me agrega Me sale error Error En row Means Datos CP CO2 True A ver Coma Dims Uno Ejecútale la La línea Número once Por favor Porque le veo Bien Yo también Le veo Bien Pero No sé No le Ejecútale Para verle Por favor Nuevamente Ahí está Otra vez Me sale error Ah Es que Fíjate Al exportar Tus datos No es cierto Veo que el separador Es la coma No es cierto Ajá Será por eso Porque dice Must be numeric Ponle por favor Escríbele en la consola Pamela Te hay algo que dice Class Repite Para ver el Class Datos CP CO2 Class Y ponle entre paréntesis Datos CP CO2 Ahí lo tienes Enter En la consola Ah Es un data frame Sí Pero ¿Por qué no le gusta? A ver Déjame ver En la línea Once Capaz que sea esto No estoy seguro Ponle un espacio Después de la coma Del ponte pilas ¿De aquí? Antes Antes de la C Antes de la C Ahí ponle un espacito Y ya Está una coma Sí está No CP3 Ahí veamos ¿Qué pasa? ¿Será eso? No estoy seguro Porque debería Debería ya Ahí ejecutarse No Tampoco No Dice que X debe ser numérico No le está gustando Que Tus datos Tenga una coma Fíjate Ajá Eso En este caso Capaz que en Excel Tengo que ponerle el punto ¿O cómo? Ah Yo pensaría Sí, 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 sí Yo pensaría eso Porque no le está gustando O sea Cree que no son números Por la coma que está ahí Cree que no son números Y no puedo cambiarle O sea No le puedo Borrar aquí En la tabla Porque aquí está En la copia De los datos Y no puedo ponerle aquí Solo el punto No porque O desde el Excel Mismo tengo que hacer eso Yo creo que eso Es desde el Excel Ah, ya Sí o si no Verás Hagamos Hagamos lo siguiente Probemos esto contigo Hazte un poquito más grande La parte donde está El Working Directory Porque está muy chiquitito No sé si debería cambiarlo En la parte de Que dice decimal Bueno, dice Igual Ahí tendría que ponerle La coma Ah, sí Es verdad Fíjate ¿Dónde está? En la línea 8 Pamela Ah, ya, ya, ya Exacto Ponle ahí la coma Capaz Por ahí va Ahí Ejecútale por favor Todo de nuevo Le puedo seleccionar Todo así, ¿verdad? Dale, dale Claro Ah, ya Ahí sí salió Ay, sí Ya funcionó Mira, gracias No se la acompañó Gracias, Nancy Sí, Nancy Sí, Nancy Gracias Ah, mira Ahí te funcionó Perfecto Y solo por la Claro Fíjate Esos Eso 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 no me fijé Muy bien Gracias Gracias Ya, gracias Sí Muy bien Tengo una pregunta Aquí En el En el En el Menti Ya les comparto Mi pantalla En el Menti Dice Inge ¿Cómo arreglo Rolling File RT L No pues Can not open The connection In addition When In machine In file Can not open File Copy Ejercicio No Such File In directory Me da la idea Me da la idea Que este error Que tienes La pregunta Que El que nos está Haciendo Nuestro amigo Es porque No está El Copia de ejercicio CPSSV In to work in directory Me da la idea Me da la idea Que es por eso Porque dice Error en el archivo No es cierto No puede Abrir El archivo Tal Porque Dicen No está En el Este archivo En el directory In director Y pienso yo Salvo que Si quieres Compárteme la pantalla Ah bueno Primero Álzame la manita Aquí en el Teams Y compárteme la pantalla Y podemos ver Qué pasó ¿Qué soy yo? Claro Yo te doy capacidad De moderadora Para ver Qué pasó Ahí lo tienes Ya ya Me comparto Un ratito Ya A ver Es que No me corre Desde el principio No entiendo Por qué Es que Es que La anterior vez Igual le puse Aquí los datos Y yo Si les Les cambié Aquí mismo Le puse Por punto Y ahí Si me corrió Pero ahora Ya no sé Por qué no me Corre Desde el principio A ver No será lo mismo De que En tu línea Número 2 En el Punto decimal Está puesto Un punto Y debe ser Una coma Ah sí Pero ya Les cambié Acá también A todos Les puse Punto Pero Eso no le puedes Grabar No o sea Eso Le cambias Visualmente Pero el No creo que Cambie Archivos CSV Ejecútale Por favor La línea Número 2 Cambiándole Y poniéndole La coma No Ah ya A ver Veamos el Working Directory Porque algo dice Que está Que no está ahí Sí ¿Y cómo le pongo ahí? Déjame ver El Working Directory Por favor Ah no Pues es que no Tu Working Directory No está bien seleccionado Fíjate que ahí dice Home R Win Library Y ahí tienes Dos carpetas Ya Entonces Muy fácil Donde dice Tools Ahí Ahí tienes algo Que dice Global Options En Global Options Mira Ahí te dice La primera línea Ajá Thank you Ahí búscale Ah no Ese es el A ver No, no Cancelar Cancelar Ah la siguiente Default Working Directory Ahí está Ajá Ahí búscale la carpeta En donde está el archivo Allá La carpeta Que tú le Le tenías Ya Ahí está Ahí ponle Open Ya Apply Abajo tienes Apply Ya Y ponle ok Ya Entonces ahí le puedo correr todo ¿Verdad? No todavía Porque fíjate que donde dice Files No te lee el Working Directory Entonces lo que tienes que hacer es Salir del R y volver a abrir O sea salir del R Studio Y volver a abrir Ya Y a ver Pero copiarás el código Del 1 al 8 Para que no lo vuelvas Bueno Pero si le tengo en el En el Teams Bien Le tienes Excelente Y justo la persona que me preguntó Ahí en la En el Menti ¿No? Como ve Trabajo es lo que estamos ahorita Haciendo Ahora Mira Ahora ya te leyó Pues mira Si le ves que donde dice Files en la esquina derecha Inferior Ya te dice Copia de ejercicios SV Ahí ya te debería funcionar Arráncale Copia de ejercicios Exacto Y ahí ejecuta tu código No Pero ya salió la tabla Ahora salió otro error Aquí en el modelo Ah Sí A ver Déjame ver Qué es lo que pasó aquí En el modelo 1 Te salió la tabla ¿No? Ejecútale por favor La línea La 5 Solo la línea 5 La 5 y la 6 Ok Por eso es lo que no No Ah Ah Ejec Creo que es por el mismo problema Del punto y el coma Porque ahí creo que es la La coma Y sería En el caso de ella Sería el punto A ver Ponle Ponle entonces el punto Sí Claro Porque ella tiene puntos Exacto Ajá Ahí sí Ahora Claro Eso es todo Muy bien Gracias Ejec Muy bien Excelente No sé si alguien ya La persona que me preguntó Que cómo ve el directorio de trabajo En el Menti Y con esto le di la respuesta A lo que hicimos con la compañera Era yo mismo Era yo mismo Vale Perfecto Muy bien Ya estamos ¿No? ¿Nadie más? ¿Algunas dudas? No Pues pienso que no ¿No? Ya Ya estamos muchachos Entonces Les dejo Nancy Verónica Dígame En la parte del gráfico Usted le daba enter Y eso iba cambiando Le estoy intentando así Pero no No sé No No sé si puede repetir esa parte Por favor Acabé de convertir en moderadora Nancy Verónica Compárteme tu pantalla Y veamos Ya Ya un ratito Espero que se comparta Porque normalmente se me cuelga Para compartir Esperemos que lo suceda Ah no Pues ahí lo tienes Mira tú Sí Te digo Más o menos Para que Una idea rápida Es Mientras esa línea Pase dentro De la nube de puntos De esa línea roja Que está saliendo ahí ¿No es cierto? Pase cerca de la nube de puntos Significa de que el arreglo Es bueno ¿No? De que el arreglo Es bastante bueno Eso es del R cuadrado ¿No? Y los residuos Esos residuos Que te aparecen por ahí Es ¿Cómo es esto? Como le dimos una Una nube de puntos Y le estamos haciendo pasar Un polinomio Por esa nube de puntos Es El residuo Es la diferencia Entre La nube de puntos Y tu Y tu Y tu ajuste ¿No? Entonces Eso es lo que entiendo yo Y dale un último Enter Por favor Nancy Verónica Para ver el último gráfico La curva de Cuco Ahí tienes La curva de Cuco ¿No? Súper ché Gracias Muy bien Me alegro Me alegro Que les guste esto de leer Bueno Siempre Saber algo más No te va a hacer mal Y Trata de utilizarlo En otras materias En tus deberes Y pues Ves practicando código Todo el código Que yo voy aprendiendo De leer Es porque Me encuentro tutoriales En el YouTube O voy leyendo Los documentos Help Del mismo R Y listo Yo también Hace Cinco semestres Atrás Era un Me las veía Muy mal En el R Y digo ¿Y esto cómo hago? Pero Después ya te vas acostumbrando Porque siempre venimos Del mundo Excel Que a veces es muy cerrado Ese mundo Excel Es bueno en ciertas cosas Pero es Triste en otras Pero Ya te vas acostumbrando La verdad Listo Mis queridos Estudiantes Si no tienen Nada más Que Nada más Por hoy Pues Me despido Que tengan Una buena tarde Cuídense por favor Cuiden a sus familias Y nos vemos Mañana Gracias